Música Ser escaramuza es sentirte en México, es llevarlo adentro de ti, vives con tu país, eres parte de, es un deporte que no hay en otro lugar, que no hacen en otro país o en otro lado, es algo que nos identifica como mexicanos, la gente identifica a México tal vez con un sombrero, con la música, que somos muy alegres y la escaramuza es eso, es alegría, es disfrutar, es como un ballet, es un baile con un caballo, pero representa lo que somos, pues es México. Es conocido tal vez un poco como un ballet a caballo, son ocho niñas, es un equipo, la rutina está compuesta de ocho ejercicios, hay competencias que son los torneos estatales, siguen los regionales, donde van las escaramuzas que tienen como los mejores puntajes obtenidos en los estatales, y ya es pues por región, norte, sur, centro. Es increíble poder ser parte de un equipo, sacar todas esas cosas que no puedes gritar, es quitarte el estrés, es una forma de vida. Somos UAMX.